Y está con nosotros para charlar un poquito sobre José, alguien que apreciaba mucho a su entrenador, como la mayoría de este plantel, que es Fabián Basualdo. Fabián, ¿cómo estás? Buen día. Gracias, Ale. ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, queríamos, Fabi, que nos cuentes cómo era José, cuáles son los recuerdos más importantes de aquella relación que terminó con una Vuelta Olímpica, ¿no? José vino y jurídicamente le dio una impronta como la que tenía New Soul Boys, y que tal vez en determinados momentos se resignó a eso. Y vino con una idea jurídica y conociendo muy bien al plantel, hizo dos o tres modificaciones y conseguimos el campeonato. Pero al margen de lo futbolístico, que yo creo que dejó una enseñanza realmente muy importante, era muy destacado en la faz personal, era una persona que estaba... De él se comentaba que era una persona muy... de tener algunas dificultades con determinados jugadores, y en el paso por New Soul la verdad que fue todo lo contrario, fue todo muy armonioso, fue una persona que estaba muy cerca del jugador. Yo tengo unos recuerdos increíbles porque yo tenía... en esa época me quedaban cuatro meses para quedar libre, yo había arreglado un contrato que en ese momento la diligencia no me lo... lo habíamos arreglado y no me lo firmaban, firmaban y permanentemente hablaban con José para que me sacara del equipo ya que no había renovado. Y yo tuve una charla con él y entendió que yo me quería quedar, que yo no me quería ir. Y la respuesta de él hacia los dirigentes fue, bueno, yo lo saco a Fabián, pero tráiganme a Moros, aquel jugador, gran jugador... Francés. Francés, exacto. Y me dijo usted que esté tranquilo, siga como lo está haciendo, que del equipo no va a salir porque lo necesito. Y fue así. Yo, bueno, fui vendido después de eso, pero después quedé una relación porque yo, a ver, mantenía diálogo permanente cuando venía Rosario. De hecho, hoy nosotros tenemos un grupo que nos seguimos jugando, que es juntando, que somos siete u ocho jugadores de esa época, que nos hicimos muy amigos a nivel familiar. Y yo creo que él fue uno de los artífices de que uno pudiera armar ese grupo. Mucho se decía de aquel grupo y de aquel plantel como un equipo de un juego exquisito. Y es, digamos, una línea más o menos, no sé si compararlo con el Quilmes del 78, que era un equipo de otra estructura, mucho más humilde, pero sí la misma línea de juego o calidad de juego que el argentino juniors del 85, que él también dirigió y que sacó campeón de América, ¿no? Sí, es que él tenía un pensamiento futbolístico con esa línea de juego. de poner, que se armaba una línea de defensores con los laterales que atacaran, una línea de volante más bien de juego que de contención, los delanteros que se ocuparan más por atacar que por defender. él decía que jugando con mayorías de talentosos, por llamarlo de una manera, se garantizaba defender con la pelota. ¿Qué es lo que nos sucedió el año que salimos campeones? O sea, nosotros no teníamos volantes de grande marca. Ahí en el medio estaba el chocho, porque Juan Rossi colaboraba, pero jugaba mucho para adelante, el Tata lo mismo, tanto Roberto como yo atacábamos permanentemente y los dos centrales que se tenían que matar para marcar, pero era un equipo realmente muy ofensivo y el equipo de Argentina y Union hacía exactamente lo mismo. O sea, los armados en su cabeza era armar un equipo que juegue bien al fútbol. Después, por supuesto, tenés que tener los jugadores, pero él lo pudo llevar a cabo en Argentinos Union y en Newell's sin ningún problema. Bien se puede considerar, Fabián, para terminar y agradecerte este contacto, bien se puede considerar a José uno de los hombres más importantes en la historia de Newell's, más influyentes a la hora de poner a Newell's en un lugar importante del fútbol argentino. Sí, yo no me cabe ninguna duda de que es una de las personas más importantes a nivel futbolístico, tanto como jugador y como entrenador. yo creo que marcó una historia, un camino a seguir. Eso como deportista y marcó un orden de vida. La verdad que es una pérdida realmente importante la que tenemos, porque yo tenía una muy buena relación y le teníamos un gran aprecio a todos. Fabián, gracias por el contacto, por hacerle conocer a mucha gente joven que no tiene mucha idea de quién era José Yudica, el personaje del que estamos hablando y que falleció en el día de hoy. Un abrazo grande. Un abrazo grande.